¡La volan hoy a la discosa! Oye, ¿tú qué dices que mi patria no es tan linda? Oye, ¿tú qué dices que mi patria no es tan bello? Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la calle ¡La volan hoy a la discosa! 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 Es una historia que decreta la desconfianza de la información en Italia y en el mundo porque el silencio que ha acompañado esta historia hace entender que el jornalismo es terminado que no interesa más lo que ocurre en el mundo bien o mal, nos gusta o no pero todos ustedes lo merecen pero todos ustedes lo merecen que nosotros estamos aquí para personalmente que nosotros estamos aquí en nombre de los cinco agradecerles a toda la solidaridad en Italia para agradecer toda la solidaridad en Italia por todo lo que hicieron por todo lo que hicieron por nuestra libertad por la nuestra libertad ahora sin Yankee le quiero más por la nuestra libertad ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? En primer lugar un impegno de lucha, de solidaridad para la justicia porque estos patriotes eran los acusados de los Estados Unidos de la América de comportarse en manera terrorista este diseño esta grotesca massiscena se ha revelado a un número también para los Estados Unidos y hoy vemos que la política del gobierno cubano del carácter socialista de suya revolución ha modificado por ciertas versos en el profundo la misma política estera de los Estados Unidos de la América de Obama ¡Suscríbete al canal!